aquí les saluda con mucho gusto su corresponsal desde brasil de smc brasil méxico desde brasil a pedirles por favor queden en sus casas queden vivos queden bien queden felices queden con dios no hagan circular el virus y protegen a quien ustedes amen queden en su casa y que dios los bendiga hasta la próxima muchas gracias les saluda su corresponsal de smc méxico brasil desde san paulo brasil un beso en tu corazón